Chicos, quiero que sigamos bailando, ya estamos listos, ya la veo por allá, por allá a lo lejos, claro que sí. ¡Aplauso fuerte para Sam Ochoa! ¡Eso! ¡No sea mejor un fuerte aplauso! ¡Eso! ¡Quilito Verdo! ¡Aplauso fuerte para Sam Ochoa! ¡Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me goza! ¡Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida! ¡Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me goza! ¡Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte! Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta, es tan difícil encontrar un amor que aquí me tienes con heridas bien abiertas. ¡Ya no me importa lo que piensen los demás! ¡Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me goza! ¡Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me goza! ¡Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte! ¡Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me goza! ¡Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me goza! ¡Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me goza! ¡Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me goza! ¡Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me goza! ¡Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me goza! ¡Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me goza! ¡Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me goza! ¡Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me goza! ver que soy valiente por responderte a mi amor como a mí me gusta. Estas canciones que ustedes están escuchando ya las pueden encontrar en mi canal oficial en YouTube, Sam Otoa Artista. Esto es El Tiempo. Nos veo. Y así me aburrí que no naste mi corazón. Detrás del tiempo hay un porqué que nadie sabe, nadie ve tocar el estilo de su canción. Voy a crecer. Si te sientes como yo, tan perdido en el dolor, hay tantos sueños por cumplir. Se pasa la vida y sigo aquí. Vivir es sentir el corazón, querer dar la vuelta al sol, tener tantas ganas de volar, de no esconderme y ser jugás en mí. Me tan niña como ayer, ver a mi padre y correr. En ese mundo era mejor, pero el tiempo no esperó. Si miro al niño que hay en mí, vuelvo a vivir, tú te crecí, pero el reflejo de quien soy, correa por mí. Me sobran las ganas de vivir, me sobran mientos de sufrir. En mi camino es lo de hoy, una perdida. Se que te sientes como yo, tan perdido en el dolor, hay tantos sueños por cumplir. Se que te sientes como yo, tan perdido en el dolor, hay tantos sueños por cumplir. Se que te sientes como yo, tan perdido en el dolor, hay tantos sueños por cumplir. Se que te sientes como yo, tan perdido en el dolor, hay tantos sueños por cumplir. Se que te sientes como yo, tan perdido en el dolor, hay tantos sueños por cumplir. Se que te sientes como yo, tan perdido en el dolor, hay tantos sueños por cumplir. Se que te sientes como yo, tan perdido en el dolor, hay tantos sueños por cumplir. Se que te sientes como yo, tan perdido en el dolor, hay tantos sueños por cumplir. Se que te sientes como yo, tan perdido en el dolor, hay tantos sueños por cumplir. caminé hacia mí regálame un fuerte aplauso y eso es para energía dame no fuerza para pelear por este amor me diste y tu alma os guía y acuenta agotas tu amor así que no me extrañan nada que no sepas quién me fui me pasas tu mirada y tus pocas ganas de reír fueron miradas tres veces y miradas las que recibí con ganas de mostrarte un poco amor un gran aplauso ya no quiero palabras más ya no tiene sentido para mí pasaré tus miradas faltas miradas que no quiero aquí ya no tiene sentido tu amor tu amor tu amor ha dañado el mío no correré por ningún destino que no caminé hacia mí 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 para que se escuche gracias ¡Bravo, bravo! ¡Otro bonito aplauso! Este es el sencillo de mi disco Así se llama mi disco Retroceder Todo esto que nos sucedió Ya no existe más Nada de lo que nos pasó Fue verdad No te engañes tú mismo Tú fuiste el primero en decir adiós No me importa si es o no El tiempo nos advirtió No, amor No me insistas No digas que quieres Conmigo volver Amor De una vez te lo digo No vayas a retroceder ¡Fuertes aplausos! ¿Cuántas veces me oculté En la verdad? Nunca fuiste tú mismo Hablaré En la verdad Para el que ahora regresa Evítame la pena De decir que no No me importa si es o no El tiempo nos advirtió El tiempo nos advirtió Tu amor No me sigas No digas que quieres Conmigo volver Amor De una vez te lo digo No vayas a retroceder Amor 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 De una vez te lo digo No vayas a retroceder Amor 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 gracias que hermoso que hermoso aplauso me están regalando con la siguiente canción voy a decir adiós por el día de hoy invitándolos por favor a que sigan apoyando a todos los artistas que están conociendo el día de hoy a que lo sigan en todas sus redes sociales por supuesto invítalos a que me sigan a mi arroba samochado oficial para que escuchen todo mi material discográfico y pues bueno, la siguiente canción fue escrita tal cual para usted, para usted y para usted venga señores, se van a bailar se dice que un día este mundo va a acabar si es que es un problema de sueño y estrés o tiene usted la deuda encima me esconde no se resiste y venga a bailar si da camino yo le mostraré que es el destino que me trajo usted ay, 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 amor no te quejes el destino Dios me puso en tu camino si en su calle ha dejado ya de salir el sol o su equipo y su equipo no más se puede meter si la herida o madre la sa no tiene amor o su vida ha perdió música y dolor Me cargaré con un bonito aplauso, señores, ¿qué es lo que dice? ¡Más fuerte! No se resiste y venga a bailar Eso que es bueno y que viene a tumbar Si hace tiempo yo le mostraré Todo lo bueno que traigo, no sé No se resiste y venga a bailar Aca se viene a reír y gozar Si la camino yo le mostraré Que ese testigo que me trajo a usted Si tiene peligro a la noche No se resiste y venga a bailar Que en la vida se aprende a gozar ¡Ay, ay, amor! Ahora regalate a ustedes el último de amor, por favor ¡Vis, dos, tres, dos, dos, dos! Muchísimas gracias, pero me fue un placer haber estado aquí con ustedes el día de hoy Yo soy Sam Ochoa Que Dios los bendiga ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra!